Todo proceso democrático es una construcción, una construcción de una colectividad. La democracia es una construcción conjunta, por eso el CES considera de gran importancia la participación de todos ustedes en un proceso democrático. Una organización no la construye el rector, no la construyen los profesores, no la construyen los alumnos, la construyen las ideas que se van gestando y van desarrollando las organizaciones. Ustedes son parte importante en esta organización, por eso los invitamos a participar activamente en un proceso democrático como es la elección de representantes de estudiantes y representantes de docentes. Solo así lograremos que las ideas vayan fluyendo, que vayamos construyendo juntos esta organización que queremos tanto. Bienvenidos a Procesos Democráticos, es una invitación a que participemos todos. Muchas gracias. Universidad CES, un compromiso con la excelencia. 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 Gracias por ver el video